Música Como viene siendo tradicional año tras año, y ya son 20, la asociación marchinera La Muralla Elige a una mujer marchinera por su trayectoria, por la labor realizada a lo largo de su vida Este año también la asociación La Muralla ha escogido ya a esa persona Estamos con Pepi Díaz, buenas tardes Hola, buenas tardes Que va a ser la encargada de presentarnos a la marchinera de este año Hola, buenas tardes Pues mira, este año hemos pensado en Maricarmen, en darle este reconocimiento Porque ella tiene una trayectoria muy antigua de lo que es su padre y su madre Y hemos pensado también un poquito, aparte de reconocerle a ella, desde que sus padres murieron Todo lo que ella lleva, pero también a la vez reconoce todo lo que sus padres han fundado Que hoy lo tiene ella, porque si sus padres no lo hubieran hecho, pues hoy no lo tendrían Entonces, pues a la vez un reconocimiento a sus padres y un homenaje Pero también a ella un reconocimiento por seguir esa, ¿cómo te diría yo? Esa labor, ¿no? Esa labor que sus padres hicieron con tantísimo trabajo, llevarlo ella a cabo como lo está llevando Ahora vamos a hablar de la trayectoria de la vida de sus padres Pero en primer lugar, Maricarmen, me gustaría saber cómo recibe esta designación como marchinera del año Uy, yo con muchísima sorpresa, porque la verdad yo no me lo esperaba Porque yo digo, yo qué méritos tengo para eso Pero claro, es por mi familia, por la trayectoria de mi familia y eso Pero la verdad, agradecida, agradecida a la muralla de haberse acordado de mí Yo cómo iba a pensar que ellas se iban a acordar de mí Ahora, en la muralla he sido tan feliz Tengo unas amigas que veo que me quieren y yo las quiero a ellas Estoy muy contenta y muy sorprendida Usted también está vinculada a lo que es la asociación de la muralla Sí, hombre, yo si no hubiese ido a la muralla Yo ya cuando se pone ya una mayor y eso Que no se queda nada más en las casas metidas En los tiempos míos así era Pero me salía la muralla y yo las cosas tan bonitas que he hecho Yo cómo me iba a imaginar que yo podía pintar esos cuadros Esas manualidades que hice, esas cosas tan bonitas En la vida me podría yo ver, vamos a ver, pensar que yo iba a hacer eso Si yo no voy a la muralla, pues no, pues no sé Nada de eso hubiese aprendido Así que de verdad, se lo tengo que agradecer toda la vida ¿Cómo era la vida de aquellos años? Bueno, la vida de aquellos años, muchísimo trabajo Él vino aquí a Marcena y empezó con el molino Y hubo unos años que después le cerraron Después otra vez se volvió a abrir el molino Y la gente, según me cuentan a mí, gente ya mayores que faltan Que toda la noche estaban la gente en los polletes de las casas Para que les llegara a ella la hora de coger la harina Porque es que era tantísima gente las que venían Que no daba tiempo Mi padre trabajaba de noche y de día Y después ya, pues... Después cuando ya le abrieron otra vez Pues ya también puso él la panadería Primero vino solamente a Marcena con el molino Y después ya puso también la panadería Y ha sido un hombre muy trabajador, muy luchador Vinieron tiempos más buenos, tiempos más malos Y yo he tenido una niña muy buena Porque mis padres eran muy cariñosos Y muy buenas personas Y de verdad, hemos vivido modestamente Pero no nos ha faltado de nada Por lo menos el vestir y el comer eso De nada nos ha faltado La panadería de Luis El Motor, ¿no? De Luis El Motor ¿De dónde viene ese nombre? Pues de Mairena que... Primero mi abuelo tenía los molinos en... Mi padre se crió entre Mairena y Alcala de Guadaira Y tenía unos molinos en... Le decían Marchenilla aquello Que había ocho o diez molinos Y mi abuelo pues tenía uno Y crió a sus hijos allí Y llevaban la harina a Alcala de Guadaira A las panaderías Y entonces después Pues mi tío ya se casó Que era el mayor, hermano de mi padre Y entonces puso un molino en Mairena, en el pueblo Y le decían De eso del motor El motor en vez de molino, el motor Y ya mi padre también era el motor Claro Porque también es que antes Me parece a mí Que con la electricidad Yo no estoy muy bien enterada de eso Que un motor de electricidad Eran de los primeros que se pusieron Y por eso era de... Andaba con otras cosas Total que el motor... El motor... ¡Oh! Y anda con un motor de electricidad Y así Lo mismo de mi tío que mi padre Se le quedó... Se le quedó el motor Y aquí en Marchena Para saber nosotros Los del motor Todo el mundo los conoce Vamos a hablar ahora de la vida de sus padres Sobre todo de su padre Que dedicada al mundo del flamenco ¿No? Sí, mi padre Cuéntanos un poco Cómo fue esa trayectoria de la vida de su padre Mi padre cantaba estupendamente Y la verdad Había un señor en Mairena Que quería Pero Luis Que cantas muy bien Yo te iba a llevar a Sevilla Para que te eduques la voz y eso Pero mi padre Era su... El cante era su delirio Pero para su trabajo Era el molino La harina Y decía Yo me quedo Don Ángel de la luz Que le decía a ese niño Venga Luis Que te voy a llevar Que yo te voy a sacar de esto Porque tú puedes ver Lo mismo de cante flamenco Que de ópera Que de lo que sea Y decía mi padre Y yo decía Yo mi molino Mi molino Don Ángel Yo Para cantar con los amigos Para en Semana Santa La saeta Que las cantaba de maravilla Aquí en Marchena Porque entonces no había tantas cosas Para... Si no... Pero cantaba una saeta Que todo el mundo Cuando llegaba a la calle San Pedro Venga Luis Y pasaba Jesús Pasaba el Cristo Y a todo le cantaba saeta Era Pero de verdad Si hubiese dedicado al cante Era profesional de los buenos ¿Cómo llegáis a Marchena? ¿Cómo llega su familia a Marchena? Mi padre vino primero en... Primero vino casado Con otra mujer Que no era mi madre Y... Su novia de toda la vida Y al año así Ella estaba embarazada Le entró una fiebre muy grande Y falleció Y después A los pocos Tres o cuatro años Pues ya se casó con mi madre Y ya nacimos nosotros Todos aquí en Marchena ¿Sí? Y ya... Marchena para mí Es... Yo también quiero mucho El pueblo de Mairena Porque... Es la... La raíz Pero Marchena es que la adoro Eso me dicen a mí mis primos Hija Que Marchena era eres Porque yo Marchena la adoro Y además mi padre decía Marchena hay muy buena gente En Marchena me quieren mucho a mí Y yo los quiero a ellos La verdad Y yo adoro a Marchena Así me empezó mi padre Que de Mairena Así empezamos Después ya nosotros Nos llevó mi padre a un buen colegio En Santa Isabel Hicimos la comunión Después ya Un poquito mayorcita ya Pues... Quería que estudiáramos algo Y entonces Hicimos los años de bachiller Con don Francisco Garrido Y ya pues... Eso es una niña muy bonita Y muy buena Muy extrañable Mi jovio hubiera sido Haber sido maestra Pero... En aquel entonces La niña maestra A la niña Sevilla Esto no se puede hacer aquí Hija Dice No aquí no se puede hacer El magisterio Hay que hacerlo en Sevilla Y allí la niña Sevilla Esa ha sido a mí Se quedó al aire Pero eso ha sido a mí Son siempre La vocación de maestra Claro ¿Usted ha trabajado En la panadería también? Yo también He estado en el despacho del pan He estado en... Después Vinieron unos años muy malos Hice bizcochos Magdalenas Que ahora se están haciendo Las hemos enseñado A los panaderos Y esas son las recetas Que yo hacía Mi hermana y yo Las dos Mi hermana también Trabajó mucho En la panadería Y mi hermano En las cosas de noche Trabajando y repartiendo Y nosotros De día Le ayudábamos a mi padre mucho Porque mi padre Se ponía a picar la piedra Y eso era Subirse en una piedra Y claro Y venían los agricultores Con los malletes Como se dice aquí Con el trigo Le decía Niña Hace usted los tiques Para no levantarme Bajarme de las piedras En fin Le ayudábamos lo que podíamos ¿Había necesidades en aquella época? Muchas necesidades Muchas, muchas Nosotros Ya te digo No nos faltó No lujo Ni dinero Ni nada Si no Bien Teníamos un vestido Para ropa Y para eso Pero las personas Algunas Muchas necesidades Que hubo en Marse Y no muchas Y se fiaba el pan En aquella fecha Sí Se fiaba Y las criaturas Cuando cogían El trigo del año Pues venían Y eran buenas personas Pero a veces Es que llegaba el año Y no cogían Y mi padre Como Hay que seguir dándole Estas criaturas Porque es que No hay más remedio Pero que Eran muy buena gente Lo que pasa Que había unos años Muy malos Y había que Ayudarle Lo que se podía Claro Después correspondía Y esto Pero Así que Esa es la vida De nosotros Su padre Se ha sentido querido En Marse Muy querido Mi padre Iba a Lanjarón Y cuando venía Ya estoy Mi Marcena Cuando venía Por las Parrezenas Mi Marcena Hoy Vamos Es que era Locura Marcenero Marcenero Sí Locura con Marcena Se le pone el nombre A la calle Sí Por eso le pusieron El nombre Porque mi padre La gente lo pidieron Fueron Confirmar al ayuntamiento Que había que ponerle A este hombre Una calle Es que yo No sé No quiero contar Porque él les decía Ustedes no decís Nada Sino lo que digan la gente A él no le gustaba Que nosotros lo diéramos Pues mi padre ha hecho esto No Que no le gustaba Él quería que Si la gente lo decían Pues bueno Y yo sé cosas De pequeña a pequeña Que no lo sé Y muchas vienen Y me dicen Pues tu padre esto Tu padre Pero Digo Pues mi padre no dice nada Lo que nosotros hemos visto De mayores Pero los demás No Ha dado mucho también A las personas Sí que ha dado Ha dado mucho Sí Mucho Mucho Sí Mucho Era Yo sí sé de machena No sé también Sí Tenía un corazón Que no podía Él no podía ver Una persona Que Que Tuviera necesidad Es que Que yo me ponga a contar Pero no Voy a respetar Lo que era Que lo diga la gente Claro Eso sí Para ti eso es bonito De no Porque tu padre No quería Y que lo respeta Quede no vaya a decir Que yo hice esto Por aquel Por el otro Si ellos lo dicen Porque lo quieran decir Pero que no No le gustaba Así que yo Sé muchísimas cosas Pero no Un reconocimiento Muy merecido A mí me parece Que es muy merecido Tanto por ella Porque ella ha seguido El seguimiento De su padre Como por sus padres Reconocerle Y para eso Ella es una satisfacción Maravillosa Lo que pasa Que claro Si su padre No quería Que yo que sé Que se comentara Cosas que le hacía No, no quería Él decía Que lo decían ellos Pues bueno Exactamente Pues ya lo respetan Exactamente Pero yo sí sé De Marchena Y además Lo he comentado antes Sé de muchas personas Que le han ayudado Bueno Que le ha ayudado Tu padre a ellos De mucha Mucho pan Que le han dado De mucha comida Y muchas cosas De muchísimas cosas Eso sí lo sé yo Y me consta Personas Que lo han recibido No que me lo hayan dicho Las personas mayores Sus hijos Sus hijos De decirme Que ese hombre Había ayudado Muchísimo Muchísimo Ahí pasaron Unas personas El otro día De Barcelona Y se quedaron así Mirando Yo estaba ahí Saliendo de la casa Y dice Uy Este hombre Que mi abuelo Me contaba Claro Que esto es Luis El motor Que mi abuelo Me contaba Claro Dice Y empezaron a hablar Ellos Tú lo conocías No sé qué Dice No Yo de oídas Que mi padre Mi abuelo Lo nombraba Mi padre Se fue ya chico A Barcelona Y también se acordaba Algo Pero era mi abuelo En fin Que todavía De muchos años Lo saben algunos niños nuevos De sus abuelos Y esa gente Yo también Recuerdo De al principio Cuando yo llegué a Marchena De que venían muchos colegios Aquí A desayunar A desayunar Que tú se los preparabas Sí Le poníamos Mi hermano y yo Nos poníamos Unos de alantar en blanco Le hacíamos chocolate Le hacíamos Venga El desayuno La madalena Todo lo que querían Después se les daban Unas bolsitas Los chiquillos muy contentos Todo eso A mí eso de los niños Y los colegios Es que me vuelve loca Esto ha sido mi Tu delirio Mira, le voy a contar a ustedes Que yo Cuando era pequeña Me decían mis amigas Esto es cambiando un poquito Otra vez lo que dije antes Mis amigas me decían Oye, tú siempre que juegas Tienes que ser la maestra Siempre Y ahora Además yo ya Vamos, ya cuando Mis niños ya estaban En el colegio y todo Pues venían los chiquillos Los de los vecinos María Carmen Que mi madre dice Que no sabe Esta cuenta O lo que sea Al favor Entonces puse En el verano Yo he estado Por lo menos 15 o 16 años En ese patio grande Que tengo ahí Dándole clase Pero sin Ánimo de lucro Yo no cobraba nada Y empezaron a venir chiquillos Digo Pero si yo no soy maestra Dice Pero a mí me han dicho Que usted da las clases muy bien Y si no cuento 20 Quizás no sea Y yo le tuve que decir Compré las mesas Compré los sillones Y yo A mí no traerme nada Vamos, sin nada Sin cobrar nada Y he estado 15 o 20 años Y hay muchos niños Que están hoy con las carreras Y algunos me dicen Señorita Hay mi señorita Que me enseñó a dividir Hay mi señorita Que me Sí Pero yo nunca Jamás Y vamos Y ya después Hace ya unos años Sé que 7 años Me puse un poco Delica de vientre Y ya Las mismas ya dijeron Y ya cuando empezaron El instituto Hasta que Estuve hasta que Empezaron el instituto Que incluso Mi hijo vino Y dice Mamá ten en cuenta Que hay cosas Que han cambiado Claro Sí Porque ya Estas cosas Tú hace muchos años Y ya esto Por ejemplo Las ecuaciones Y ya cosas Digo Pues mira Yo voy a dar clase Hasta aquí Hasta que lleguen Al instituto Que ya te estaba Ayudando Algunos de clases Y también En las divisiones También me lo dijo Mi hijo Dice Pregúntale tú Yo todo Solo hacía tal Como los profesores Querían Las divisiones Nosotros decíamos Si te por eso 56 a 64 ¿No? Pues ahora ellos Era 56 Debajo del 60 Tenían que restar Una cuenta Así de larga Digo Tu profesor ¿Cómo quiere? Para no equivocarlo Pues mi profesor Quiere Así El otro decía No Yo como usted decía María del Carmen Como usted lo hacía Y dice Mi hijo Ten cuidado Porque si no Le haces un lío Al chiquillo Y eso Y ahora decía yo A mi marido Y a mi hermana Ay Ya este sabe Dividir Dice Mira se pone Como si fuera suyo Ay que alegría Una satisfacción personal Es que yo Eso es para mí Vamos Que me entra Un sentimiento De haber sido Y mi padre decía Pobrecita Mi María del Carmen Que quería haber sido maestra Y la cosa De antes De que irse a Sevilla Y eso Es que esa cosilla La tienes tú Así que yo La tengo yo Pues yo Hasta hace unos años Bueno Los niños ya Algunos son arquitectos Son ingenieros Y de todo Hay muchísimos Muchísimos Vamos por lo menos ¿Qué día va a ser Ese reconocimiento? Será como siempre En el Salón de Actos Del Ayuntamiento de Marchena ¿No? Sí A las 5 de la tarde El día 20 De 20 de mes que viene El 20 de diciembre De diciembre Y acto seguido Que ya se termine allí Pues será una merienda En el restaurante Rey Todas las personas Que quieran Acompañar a Mari Carmen Que yo pienso Que van a hacer muchas Pues tendrán que ir allí A la asociación A adquirir Las invitaciones Y invitarla Que la acompañen también Muchísima gente Al Salón de Actos Pues allí estaremos Seguramente Muchos marchen Nos va a cuidar Este día Porque es una familia Muy querida En nuestro pueblo Yo veo que sí Que nos quieren mucho Y nosotros queremos mucho A toda la gente De Marchena La verdad Yo Marchena Es que la adoro De verdad Bueno Y más agradecida Hija Muchas gracias A la asociación Nosotros siempre Verá que nosotros Siempre procuramos Buscar una persona Pues que llene Eso Que verdaderamente Se lo merezca Para nosotros Y que también La gente Que nosotros se lo decimos Pues que realmente Digas Pues sí Que se lo merece No que digas Ay pues ya No Que verdaderamente Ellas reconocen Que sí se lo merece Sin duda alguna Que sí se lo merece Bueno Muchas gracias Voy a agradecer también A los dos A ustedes Muchas gracias Gracias